A ver, mocosos, sé que muchos de ustedes no tienen un centavo en el cual caerse muertos, o la de paupérrimos. También conozco a algunos de ustedes que son bien marros, codos, tacaños, culeyes. Por eso he decidido hacer esta sección en la que les enseñaré cómo hacer regalos sin que les cueste lana. A ver, para tu padre, que siempre le gusta el pomo, échale saborizante una botellita de aguarraso de gasolina. Se la das cuando ya ande jalado, así ni cuento se da. Para tu jefa, como tiene rato que tu jefe no le cumple, le das la parte de arriba del palo de escoba, con unos 20 centímetros tiene, y vas a ver la sonrisota con la que va a andar toda la navidad. Para tu hermana fresa, córtale una mugre florecita del jardín, porque no importa lo que le des, nunca le será suficiente, y siempre te va a decir, ay gracias, qué detalle, vales mil, o sea que vales madres. Para el tarado de tu hermano, toma una película que ya tengan, la envuelves y se la vuelves a dar, total, está tan tarado que ni cuanta cebada. Y finalmente, para las tías que están horribles, agarras unas arañas y las metes en una cajita y se las das. Bueno mocosos, espero que sigan mis consejos, porque como se portaron en el año, no les voy a dar ni madres, me voy a quedar aquí viendo la tele.